¿Ha llegado el momento del desahogo en nuestro programa? A propósito de lo mismo, podrías desahogarte con tu madre o con quien quieras. ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? Fácil, te acercas a mí, Virgi, y puedes hacer tu desahogo contra una persona, contra una institución, contra varias personas, contra alguna mala onda que veas que está emperando en nuestra sociedad, con lo que tú quieras. Ahí está el megáfono. Bien cerquita, no hay que apretar nada. A esa cámara que está ahí en el centro. No hay que apretar nada. Bien cer, te escuchamos. Me gustaría hacer un desahogo con el embarazo, porque en verdad me muero de ganas de poder tomarme tres piscolas cuando todos salen a comer y veo que todos están felices y se ponen más cariñosos y yo no puedo tomar nada. Y me gustaría poder fumarme tres cigarros seguido, sin que nadie me mire con cara como de ¡Ay, mala madre, que fuma embarazada! Y me gustaría volver a tener caña. ¡Un día de caña para la embarazada! ¡Está bien, muy bien, muy bien! ¡Qué amor, mérate!